Con apoyo de empresas y la ciudadanía, se culminó con éxito la campaña Tapatón de Casa Valentina para Niños con Cáncer, juntando 18 toneladas de tapitas. Recordó que la meta principal era de 10 toneladas, por lo que agradeció la participación de las personas que acudieron a dejar las tapas recolectadas, ya que estas casi llegan al doble de lo esperado. O queremos, también en nombre de Plaza Calla y de Fundación Casa Valentina, pues darles las gracias a toda la gente que se sumó a esta edición del Tapatón 2022, para agradecerles porque no solamente se alcanzó la meta que teníamos de las 10 toneladas, sino que casi duplicamos esta meta, llegando a las 18 toneladas. Muchas gracias a toda esta gente que se nos sumó, y pues para reiterar la invitación al público mazatleco para que se sigan sumando. Mencionó que TVP, desde hace unas campañas atrás, se ha unido a Casa Valentina como centro de acopio, por lo que invitó a las personas a seguir llevando las tapitas a las instalaciones de la empresa. Agregó la importancia de que la ciudadanía participe en este tipo de actividades, pues además de reforzar acciones de reciclaje, brindan una mano a los 40 niños de todo el Estado que la asociación asiste.